Es sentir de una copa, toda España la venerá, y toda España la llorá, que saco su saco de todo. Es sentir de una copa, toda España la venerá, y toda España la venerá, que saco su saco de todo. Es sentir de una copa, toda España la venerá, y toda España la venerá, que saco su saco de todo.